El COA 2022 se presenta en un año nuevamente atípico. Tras un año de suspensión debido a la pandemia, el Ayuntamiento de Cádiz tomó la decisión de aplazar el concurso y la fiesta hasta la primavera, con el fin de poder llegar con las máximas garantías posibles y no verse obligados a suspenderlo, ya que la cercanía con las navidades ponía muy en riesgo la realización del mismo en su fecha habitual, como finalmente se ha demostrado. Pero aún así, el cambio de fecha ha traído algunos daños colaterales entre las agrupaciones. Algunos no han llegado a tiempo, otros no lo han visto claro y otros, por diferentes compromisos profesionales, en las fechas de mayo y junio han decidido no presentarse al concurso. A continuación os pondremos al día y haremos un repaso sobre las agrupaciones que no veremos este año sobre las tablas del Gran Teatro Falla. La modalidad de coros, finalmente, ha sido una de las más activas con respecto a participación. Dado su complejidad, al ser tantos miembros para el ensayo, se creía que en un principio sería una de las más afectadas por la faja, pero ha demostrado no ser así. Aún así, tendremos varias fajas de gran calibre, como la no participación del coro de Julio Pardo y Antonio Arribas, que han decidido dejar su proyecto de Los Martínez para 2023. Algo similar le ocurre al coro de Nandi y Migueles, que tampoco llega a tiempo para ofrecernos un proyecto con las máximas garantías y exigencias posibles. No daremos tampoco al coro de Valdés, el coro mixto de San Fernando de los hermanos de Danzo, ni el coro de las claves si notaremos grandes ausencias, y aunque finalmente han sido 5 cuartetos los inscritos, varios de los grandes habituales en las fases finales no participarán en este 2022. De este modo, seguiremos teniendo la baja sensible del Cuarteto del Morera, que continúan metidos de lleno en su terreno profesional con numerosos proyectos humorísticos que triunfan por toda España. Tampoco estará el Cuarteto de Javi Aguilera y José Lito, ni el Cuarteto de los Niños, aunque este último no será del todo malas noticias, ya que Iván Romero se estrenará con otro cuarteto y nuevos componentes en la modalidad, y a Borja, Geray o Pedrito los podremos disfrutar en una chirigota llamada Los de Cádiz Sur. En chirigotas es posible donde más cambios con respecto a 2020 tengamos, y es que 3 de las 4 finalistas de la última edición del concurso no participarán en la modalidad. El vigente campeón, la chirigota de Vera Luque, como medida excepcional, ha decidido pasarse a la comparsa este año, y traerán Los Quintis. El segundo premio, la chirigota de Puerto Real, que dirigen Fermín Cotto y Antoñito, han confirmado que tampoco estarán presentes por compromisos laborales. Pero sin duda, una de las bajas más sonadas será la de la chirigota del Celu, que han decidido aprovechar este año atípico para poder sacar un musical con los personajes de sus chirigotas más característicos, un proyecto que Celu llevaba tiempo tras él, pero la vorágine del concurso le impedía realizarlo. Tampoco estará la chirigota del canijo, que continúa con su ontología. Los Molina de Chiclana tampoco llegarán a tiempo al concurso, aunque también han confirmado que estarán por las calles de Cádiz con su ontología. Desde Sevilla, los que fueron Daddy Cádiz o los Yeezy Cream tampoco estarán, aunque estrenaron en febrero la callejera Los Kitsch y Blinder, con la que es muy posible los podamos disfrutar por el mes de junio nuevamente. Notendremos a la chirigota de Santoña, edición especial este año para uno de los autores más floríferos de nuestra fiesta, como es Manuel Sánchez Alvanoli, cuyas melodías tampoco estarán presentes en esta edición en ninguna de las modalidades. Pese a lo que parecía en un principio, la comparsa es una de las modalidades que menos bajas significativas sufrirá, ya que la mayoría de los primeros espadas, como Ares, Chapa, Tino, Remolino, Carapapa, entre otros, han confirmado su presencia en esta edición. Se caen algunas agrupaciones como la de Tomi Alemania y el Chato, que fueron Los Salvajes, la femenina de Borja Romero, aunque ésta únicamente cambia de autoría, la comparsa de Ronda, que fueron Los Caricatos, o la que fuera comparsa de Ramón Ruiz y Pepito Martínez, Mi Reino en Tus Manos. Tendremos un concurso más localista, con un grueso de agrupaciones foráneas procedentes de localidades como Sevilla, Alcalá de Guadaira, Granada, Huelva, Jaén, Barcelona o incluso Uruguay, que no estarán en este certamen por diversos motivos. El COA 2022 recogerá un total de 81 agrupaciones en todas sus modalidades y categorías. Lejos queda 2020 con 158, o 2019 que recogió hasta 184. Aún así, este nuevo diferente concurso, seguro que vuelve a dejarnos un buen sabor de boca, con letras que arranquen al público de sus asientos y devolvernos así un poco de la alegría que hemos perdido desde que comenzara la pandemia, allá por marzo de 2020.